El circuito cultural de la escena encendida, subvencionado desde la Diputación Provincial de Sevilla, continuará su desarrollo también en nuestra localidad tras la pausa de los meses de verano. Por delante de aquí a final de año serán un total de siete los espectáculos que podremos disfrutar con el teatro y la música como grandes protagonistas. Se vuelve a destacar la calidad artística de todas las obras que se representarán dentro de este circuito que pretende acercar la cultura a todos los públicos, con espectáculos de variada temática y dirigidos a público diferente y con precios muy asequibles. Son todos espectáculos que están rodados, han pasado por ferias de teatro, giran por todo el país y tienen puestas de escena como mínimo de mediano formato y lo vemos aquí en las mismas condiciones que se representan en cualquier otro sitio. Entonces yo creo que es una buena opción para ver buen teatro y acercarse por la sala de cultura, por el auditorio Pepe Marchena para ver estos espectáculos. Los precios van a continuar iguales, cinco euros el general y un euro para la reducida, que es un precio digamos simbólico para fomentar el que la gente vaya al teatro y tenga un motivo para salir también, ¿no? Y yo creo que es la excusa ideal para salir un viernes o un sábado. ¿Las entradas se pueden comprar taquilla perfectamente? Sí, normalmente no hay problema. Solemos poner entradas en oficinas de turismo, pero normalmente no hay problema de entrada, como el espacio del auditorio es grande, normalmente no hay problema de entrada. Lo único es eso, que el recomendar estos espectáculos porque son de grandísima calidad y que tienen la oportunidad de verlos aquí, que son espectáculos que han pasado por Sevilla por otros teatros como la Fundición, Salacero, etcétera, y que lo pueden ver aquí sin tener que desplazarse, ¿no? La primera de las obras con la que se retomará la escena encendida el viernes 27 de septiembre a las 9 de la noche será Lope que te parió, de la compañía Malaje Solo, una obra de teatro cómica que pretende informar sobre el teatro del siglo de oro y el arte nuevo de hacer comedias propuesto por Lope. Retomamos la escena encendida después de los espectáculos que hemos tenido este verano, que han tenido gran éxito, y nos centramos principalmente en teatro. Comenzamos el viernes 27 de septiembre, este mismo mes ya, con un espectáculo de una compañía que ha estado aquí en otras ocasiones, que es la de Malaje Solo, un espectáculo que ha sacado Lope que te parió, que es una comedia que intenta representar el estilo de la forma de hacer teatro en el siglo de oro, representando a Lope y a Calderón, y le hace un guiño a todos los clásicos, ¿no?, pero con un fondo cómico grandísimo, como los que ya han visto esta compañía de José Antonio Aguilar conocen. Y tiene una peculiaridad este espectáculo que la propuesta de esta compañía es que ese mismo viernes, por la mañana, se va a hacer una sesión para los centros de secundaria, y por la noche, a las 9 de la noche, pues tendremos la sesión todo público en el Auditorio Pepe Marchena. Ese sería el primero con el que rompemos la temporada ahora después de Feria. Ya el día 4 de octubre, también a las 9 de la noche, se representará la obra cómica de Aerolíneas Ibéricas con la compañía Milagros, y con la que hacer un viaje en avión con destino a Andorra, su paraíso fiscal. A continuación, tendremos un espectáculo cómico también de la compañía Milagros, que también la hemos tenido aquí, con Carolina Montoya y Sonia Astacio, que el espectáculo se llama Aerolíneas Ibéricas, es un espectáculo que ha estado funcionando mucho y muy bien en Sevilla, y me consta que hay dos gente de Marchena a verlo allí, y este espectáculo pues relata lo que es un viaje a Andorra en avión a un paraíso fiscal, y estamos de la mano de las dos azafatas, pues es un espectáculo súper simpático. Esto lo tendremos el viernes 4 de octubre, nos metemos ya en octubre, también a las 9 de la noche en el Auditorio Pepe Marchena. Los más pequeños podrán disfrutar de este circuito en horario escolar el día 10 de octubre, con la compañía Oriolo y Fundución Producciones, y el espectáculo Clown titulado La primera obra de arte. Luego tenemos dos secciones infantiles, una de un gran payaso, Oriolo, Oriol Producciones, que es un espectáculo en el que intenta hablar de todas las bellas artes, pero desde la visión de un clon, de un payaso. Es un espectáculo magnífico porque tiene un montón de premios y es un espectáculo que en cuanto lo vimos, vimos que era necesario traerlo. Este espectáculo se va a hacer a nivel de centros escolares, ya nos pondremos en contacto con ellos, que se hará el día 9 de octubre a las 12 de la mañana en horario escolar. Este lo reservaremos para los centros escolares para niños pequeños. Para el 12 de octubre a las 9 de la noche tendremos en Marchena una gran producción con Emma Ozores, la actriz principal, y su obra El último que apague la luz. Una comedia para todos los públicos, donde el espectador se sentirá reflejado en diversas situaciones, en algunos momentos incluso formará parte de la obra. Continuamos ya el día 12 de octubre, que es sábado, con un espectáculo de temporada típico de los que se ven en Madrid, una producción de Emma Ozores, que viene actuando como actriz principal con Juan Anillo. Es una comedia de enredo que ya se ha hecho en algunos de los pueblos de la ciudad encendida y ha funcionado muy bien. Y queríamos tener un cabeza de cartel de este estilo en el circuito también este año. Y yo creo que será un espectáculo que va a gustar mucho al público. El teatro en forma de monólogo también forma parte de este circuito de la escena encendida y llegará a nuestro municipio con la obra La verdadera historia de la muerte de FF. Tendrá lugar el viernes 18 de octubre a las 9 de la noche. A continuación tenemos un monólogo dirigido por Ángel Calvente, que es una auténtica pasada, con Javier Parra como actor principal, que llega a ser hasta 15 personajes en la misma obra. Es un monólogo que habla de la verdadera historia de la muerte de FF. De FF se refiere a Francisco Franco. Entonces hace un recorrido por todo lo que fue la guerra civil, los exiliados en México y demás, pasando por un montón de personajes. Es un grandísimo artista que lo hemos tenido aquí en otras ocasiones con otras compañías, como la Vievel. Y bueno, yo creo que es una obra de teatro muy a tener en cuenta esta temporada. La fecha del monólogo va a ser el 18 de octubre, que es viernes, también en el auditorio Pepe Marchena a las 9 de la noche. El último espectáculo de teatro de este ciclo de la escena encendida que vuelve tras el verano tendrá lugar el 31 de octubre a las 7 de la tarde, con el fin de abrirlo a todos los públicos. La obra se titula Nomor, el niño pez, y se basa en la historia del pequeño encontrado en la playa sin vida que tanto debate suscitó en torno a la inmigración. Y en teatro cerramos el ciclo con Nomor, el niño pez, otra producción que ha tenido muchos éxitos y muchos premios porque está basada en el niño este que se encontró en la playa de los migrantes, el niño de Elian, pues en eso está basada la obra, es una obra muy linda y es una obra para todo público interesantísima y la tendremos el 31 de octubre a las 7 de la tarde, la hemos puesto una hora un poco más temprana para que pueda servir como público familiar. La escena encendida este 2019 se despedirá con una obra de carácter musical, que se hará coincidir con el festival de jazz en nuestro municipio, esperándose así para el mes de noviembre, pero a falta de confirmar su fecha definitiva. Sí se sabe que se desarrollará en la sala carrera. Luego ya, para cerrar el circuito en noviembre, tenemos a O Sister, que viene ya por tercera vez a Marchena, este sexteto, que viene presentando Jumping Joy, el quinto disco de ellos, llevan ya una trayectoria de casi 12 años. Este sexteto hace música de los años 20 y 30, aquí cada vez que ha venido ha gustado mucho. Y ahora vienen reforzados después de una gran gira por Nuevo Orleans y la verdad que la puesta en escena que tiene es impresionante y lo hemos acoplado al mes de noviembre. Todavía no está definida la fecha porque había un problema con la fecha de ellos, la comunicaremos próximamente para hacerlo en sala carrera y acoplarlo a la fecha aproximada donde solemos tener el Festival de Jazz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!